Bueno, información para jubilados nacionales. Muchachada jubilado, mire, estos son los que cobran hoy. Los beneficiarios de haberes que no superan los 2.457 pesos, terminados en 5 y mañana los terminados en 6. Muy bien, 5 y 6. Muy bien, asignación universal por hijo, qué información hay. Hoy cobran los terminados en 6 y mañana los terminados en 7. Muy bien, muy bien, vamos con el PPP ahora. Los beneficiarios del programa Primer Paso 2013 de la ciudad de Córdoba podrán retirar su tarjeta de débito los días martes 16 y miércoles 17, de 9 a 16. Esto es hoy y mañana. Y también el miércoles 18 de julio, de 9 a 13, en la carpa que estará ubicada frente al centro cívico. Para realizar el trámite, los jóvenes deben presentarse con su DNI original y su fotocopia. Bueno, muy bien, algo más de información de servicios tenemos. A ver, chicos, asambleas municipales, ¿hay o no hay? Hay dos horas por turno en el centro civil por insumos, ropa de trabajo y deudas salariales. Bueno, muy bien, ahí está. Esa es la información del servicio. Ayer a este...